Como pueden ver ya se están arreglando los últimos detalles para recibir a nuestro invitado de lujo el día de hoy Jean Paul Gaultier que se va a sentar precisamente en este lugar para darles a nuestros concursantes sus comentarios sobre sus diseños Yo soy Rodrigo Maza y esta es la gran final de México Diseña Estamos aquí en backstage donde se siente un ambiente frenético toda la producción la verdad está histérica porque quieren asegurarse que todo salga muy bien el día de hoy porque esta fecha es muy importante Y aquí adentro Con permiso, con permiso, vean la diferencia, vean la diferencia, entramos aquí y sentimos paz, tranquilidad Yo no sé qué pasa con nuestros finalistas y ya están aquí listos para enfrentarse a nuestro jurado una vez más y pues a un invitado muy importante por ahí Ya oíste hablar algo de su trabajo, de lo que ha hecho, no sabes ni quién es Claro ¿A verdad? Sí ¿Quién es? Jean Paul Decir el nombre de esta autoridad de la moda no te causa ahí como un poquito de nervios Claro, creo que todos estamos igual de nerviosos, pero súper listos Je-Champ Es lo único que le voy a decir y me voy a quedar así, paraliza Lo único, ok No, pues tengo como algunas preguntas que hacerle y así ¿Preguntas? A ver, ¿una pregunta que le harías? No, es sorpresa, porque luego me la ganan los demás Ah Si hay un poco de rivalidad en este camerino, un poquitito de rivalidad, si la hay, mira, mira Yo creo que se me va a salir el corazón Se te va a salir, literal, el corazón, ahorita va a brincar y caer así delante de Jean Paul Gaultier Sí, definitivo Comparte con tus compañeros un poco de la emoción de lo que fue abrir la revista EL y ver ahí tu diseño Es sin igual, o sea, realmente es un sentimiento que no puedes comparar con nada más Porque es único, ¿no? Es ver una pieza que tú elaboraste en una revista tan reconocida ¿Cuántas veces puede pasar eso en la vida? Está muy cañón Esperemos que muchas, ¿no? Veo que tienes ahí tu revista EL Sí, estamos ¿Ya puedes imaginar tu creación aquí, en este mero lugar, en la portada? Es justo lo que hago, estoy como visualizando, ¿sabes? Como mi vestido aquí Cinco finalistas y bueno, del premio especial también que tendremos por ahí Porque son seis, ya sé, ya nos acordamos del premio especial para el mejor diseño para hombres Así que esto es lo mejor, esto es el futuro de la moda y esto es México Diseño Hemos llegado al momento decisivo Después de un largo recorrido y cientos de aspirantes que se fueron quedando en el camino Aquí tenemos a los seis mejores diseñadores de nuestra cuarta temporada Nuestros jueces, Rolando Santana, Sara Galindo y Luisa Sainz Ya están listos para decidir quién será el gran ganador de México Diseña 2014 Pero para ello, les cuento que no van a estar solos Porque aquí recibiremos a un ícono internacional de la moda Recibamos al enfant terrible, Jean Paul Gautier Jean Paul, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, para nosotros aquí en México Diseña es un verdadero honor contar contigo En esta ocasión tan especial, bienvenido Es un honor también para mí de estar aquí, de ser el presidente del jurado Y de haber conmigo jueves, jueces, notorios y fabulosos Te invito a que tomes tu lugar como presidente de nuestro jurado Por aquí Como ustedes saben, una de las grandes novedades de esta cuarta temporada Es una mención especial para el mejor diseño para hombre Ya que ha crecido el interés por este tema en las grandes pasarelas internacionales Y es algo que México Diseña ha querido apoyar Por eso aquí tenemos a Guillermo Yester Guillermo, te invito a que nos acerquemos un poco más a los jueces Porque te tienen una pequeña sorpresa Hola Hola Guillermo, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy emocionado Más emocionado que nervioso, la verdad Claro Por tener que hacer un poco a ti Muchas gracias Tú sabes que tuvimos un concurso de hombres Y pues de todos te elegimos a ti como el mejor diseñador del año para hombre Por lo tanto, te ganas la beca para que te vayas a estudiar a Milán En Tomus Academy Donde vas a poder seguir tus estudios y seguir preparándote para ser mejor Muy bien Ok, ya estás Felicidades Nuestra primera finalista es Mónica Medina Que tiene 26 años y viene desde Ciudad Obregón Para decir la verdad, yo personalmente la imaginación como será En un modo visual, dir que tipo de traje será Pero la cosa que puedo decir es que estoy seguro que con la cultura que vosotros Todos diseñadores mexicanos Es posible que se pase la moda del futuro será mexicana Pues muy bien, bravo, Mónica Muy buena pregunta, Mónica Desde Guadalajara recibimos a Omar Ruiz Él es nuestro finalista más joven con tan solo 21 años Adelante Omar Shut up, I'm typing Es una reacción a lo que estamos viviendo ahora Es una reacción a la manera tan rápida en como nos está llegando la información Y representa la actitud un poco arrogante que la sociedad está tomando Pero de manera inconsciente debido a todo este movimiento Una cosa que me gusta mucho es el hecho que él pensó que su modo de comunicar Está echando los trajes No es un hablador, es un que Por segunda vez consecutiva en una final de México Diseña Tenemos a Isaac Pineda, de 25 años, que viene desde Puebla Donde había visto portado Le he visto primo de muy vicino su, como se dice El portón En un gancho Había visto este trabajo estupendo de rilievo en tridimensional En un material, ¿qué es el material? Porque es un tulle sopra o de un fishnet Y sopra, ¿qué material es el tridimensional? Plástico, pero es un plástico ecológico, es biodegradable Me gusta mucho el trabajo de este bolero, de esta jaca bolero Me gusta la estampa Esto se puede decir que es digital No es una pregunta que está completamente en el tema Sí, se ve Al final, diré que está bien separado Pero, en sí, es interesante Me pienso que uno mata un poco al otro El otro Trovo que dispara un poco el bolero El trabajo excepcional del bolero Porque hay la estampa No sé si ustedes están en mi aviso Penso que no se siente Hay muchas cosas al final Prefiero la simplicidad que tú portas a esto Pero ahora nos toca ver tu diseño junto a la colección Para ver si puedes crear moda Ha llegado el momento de recibir a nuestro último finalista de la noche Él es Raúl Orozco Viene desde Guadalajara Y tiene 27 años Como un rostro pixeleado Que en realidad a veces no sabemos con quién estamos hablando En la red puede ser un perfil falso Y no sé Y del otro lado son ojos Que representa la sobreexposición Que tenemos en las redes sociales Nosotros exponemos nuestra vida Y no sabemos quién la está viendo Y qué riesgos podemos correr Con eso Y en cuanto a las prendas Todo es doble vista Y todo se transforma Pues yo que tú aprovechaba este momento Hazle los cambios posibles Para que vea de lo que es capaz tu look Pero bien Bien ágil La chamarra Se transforma en una mochila Esta se la vamos a poner a Rodrigo Por favor Adelante Como con los dos brazos Ok Muy bien Ya estoy listo La blusa Se puede utilizar como una blusa De la otra parte O como un chaleco Ah como un chaleco Muy bien Todo es doble vista Ahora necesitamos ver Qué tan capaz eres De crear moda Por lo que vamos a ver tu look Junto a la colección que presentaste Y ahora Rolando Sara Jean Paul La discusión En este momento Luisa Esta es la parte más difícil Les toca La parte más difícil De todo el programa Exactamente Ahora Les toca Pelearse Para decidir Quien será El gran ganador De nuestra Cuarta temporada Así que por favor Es el momento De deliberar Por favor Queridos jueces Denos El veredicto Me gustaría Decir Hacer una cosa Antes de decir el nombre ¿Es posible? Claro ¿Qué quieres hacer? Me voy ¿Te vas? 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 Solamente una minuta Solamente una cosa Que quería decir Porque Para mí Es muy importante Es que Verdaderamente La situación Es excepcional Ya que están Aquí todos Uno va a Ganar Pero Debo decir Que con Esta experiencia A nosotros Todos Una fortuna De ser Vistos Demontrar Hano ganado En un censo Lo quiero decir A ellos todos Bravo De su trabajo A todos Tú has ganado Tú también Tú también Bravo De tu trabajo Bravo a tú A todos Bravo ¿Listos? Vamos entonces A conocer A nuestros Tres Primeros Lugares De México Diseña 2014 El tercer lugar Que tendrá La oportunidad De presentar Su colección Completa En la próxima edición Del Mercedes Benz Fashion Week México Es El tercer lugar Esta noche Es Isaac Línea Felicidades 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 Quedan Cuatro Finalistas El futuro Del diseño De moda Está aquí En este escenario Pero solo Uno de ustedes Se va a llevar El segundo lugar Que es El que vamos A conocer Ahorita Es la persona Que va a recibir Una beca En el Instituto De moda Burgo En Italia Y además También va a recibir La oportunidad De presentar Su colección En la siguiente edición Del Mercedes Benz Fashion Week México Me va a dar Mucho honor Y mucho gusto Presentar El segundo lugar Me va a dar Mucho gusto Decir Que el ganador Es Raúl Orozco Felicidades Felicidades Tenemos a tres diseñadores Que están con el corazón En la mano Esta muchacha Aquí casi literalmente Me decía Que se le está saliendo El corazón Y nada más Uno de ellos Es el ganador Y en este momento Puede pasar Lo que sea Vamos A recordar Los premios Que tenemos Para el primer Lugar De México Diseña El primer lugar De México Diseña Tendrá la oportunidad De ser portada De la revista El México Se va a estudiar Al Instituto Marangoni Ya sea En Milán O en París Ya lo escogerán Ustedes Tienen la estancia Incluida Los boletos Aéreos También tendrán La oportunidad De presentar Su colección Completa En la próxima edición Del Mercedes Benz Fashion Week México Tendrán Dos mil dólares Para gastar En las tiendas Simon Y también Tendrán Y también tendrán La oportunidad De recibir Telas Para su siguiente Colección Así que Ha llegado el momento Vamos a descubrir Quién es El ganador De la cuarta temporada De México Diseña El Que ha vinto Questa edición Del El Se llama Omar Ruiz ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Te hay que poder salir! Aquí damos Levantan La simplicidad, la ritora, todo en cien en uno. Vites a estas cuatro autoridades de la moda que te están aplaudiendo en pie por todo tu talento y por haber llegado hasta aquí, por favor. ¿Qué palabras vienen a tu cabeza en este momento si es que llegan algunas? Estoy en blanco, pero muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, en serio. Esta ha sido nuestra cuarta temporada de México Diseña. Al igual que Omar, tú también atrévete a hacer el nuevo rostro del diseño de la moda en México. Nos vemos en la próxima temporada. Yo soy Rodrigo Maza. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Tarjeta Panamex Platinum presentó